Ronda, 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 redonda, ronda, redonda, redonda Ronda, 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 redonda, ronda, redonda, redón Vamos a hacer una ronda redonda como una pizza Vos ponen las aceitunas que yo me mato de risa Ronda, 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 redonda, ronda, redonda, redonda Ronda, 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 redonda, ronda, redonda, redonda, redonda Vamos a hacer una ronda redonda como un panqueque Vos enrollas de a poquito, yo pongo el dulce de leche Con todos mis amigos hacemos una ronda Que me da mucha risa porque es toda redonda Ronda, 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 redonda, ronda, redonda, redonda Ronda, 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 redonda, ronda, redonda, redón Bom, 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 besé el oso pete Queda un periquete Da una vueltita y se pone un bonete